Hola, hoy vamos a hablar sobre qué son los volcanes y por qué erupcionan. El interior de la Tierra está lleno de diferentes materiales. Algunos están ardientes que pueden alcanzar temperaturas de 1200 grados y a veces estos salen a la superficie de la Tierra mediante los volcanes. Algunos volcanes tienen forma de cono como un cráter. En el interior, en el cono, hay una chimenea. Vamos a ver las partes del volcán para entender después el proceso de erupción. Cráter. Es la parte superior del volcán, que está abierta al exterior. Por aquí salen los materiales expulsados. Cono volcánico. El volcán acumula materiales emitidos. El cono volcánico es un montículo formado por estos. Cámara magnética. Se llama así el lugar terrestre donde se acumula el magma antes de salir al interior. Chimenea. Conducto por el que asciende el magma. Columna eructiva. Se llama así a los materiales emitidos al aire durante la erupción en una altura alcanzada. ¿Por qué erupcionan los volcanes? La razón principal por la que un volcán explota es un estallido de roca líquida hirviendo, el magma. Su temperatura va desde 700 grados hasta los 1500. La roca líquida busca la forma de salir a la superficie. Cuando un volcán estalla se debe a que por muchos, muchos años se han acumulado gases y roca fundida en el interior de éste. Las erupciones pueden ser pequeñas y solamente de ceniza o en ocasiones gigantescas con mucha lava y gases. Y por eso hay distintos tipos de volcanes según sus erupciones. El vulcaneano. Se arroja mucha ceniza y la erupción suele ser rápida y fuerte. El estromboliano. Su erupción puede durar muchos años. Hawaiano. La lava se derrama y no hay explosiones. Peleano. La lava forma un tapón en el cráter y por ello la lava sale por otras partes. El Teide es un volcán situado en las islas de Tenerife, en el archipiélago de las Islas Canarias. El pico del Teide con 3.718 metros de altitud es la montaña más alta de España. El cráter de la cima tiene unos 80 metros de diámetro y 35 de profundidad. En la cima hay zonas por las que salen al exterior gases muy calientes y vapor de agua que proceden del interior del volcán. La última vez que salió el lava de este volcán fue en 1909. En este año el Teide expulsó una corriente de lava que alcanzó más de 4 kilómetros de longitud debido a los depósitos de lava y cenizas. Viven muy pocas plantas y animales, por ejemplo la violeta del Teide y el lagarto tizón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!